Noticia bomba amigos, noticia bomba y sale a la luz un audio conforme un trabajador de la municipalidad de Chadín, trabajador del alcalde Castillo, habría estado haciendo llamadas y buscando gente para que se hagan a declarar en contra de la hija del presidente. Es decir, todo este reportaje, supuesto reportaje de panorama, no es otra cosa que un vil montaje, ¿sí amigos? Cuando tú vas a buscar y llamas a gente para que declare en contra y la manipulas, eso se llama montaje, ¿sí amigos? No ha sido una investigación, digamos, yendo a las fuentes, el periodista va a investigar. No, 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 hay coordinaciones entre el alcalde, personal que trabaja para el alcalde, que acepta, que cobra dinero de la municipalidad y quien habría estado detrás de todo este montaje realizado por la prensa basura mermedera de este país. El Perú tiene derecho a conocer este audio. Amigos, juzga por ti mismo. Noticia bomba, aquí en Inti Noticias, un nuevo programa. Comenzamos. Comenzamos. Vamos a escuchar, vamos a ver esto, por favor, presten mucha atención. El alcalde del distrito de Chadín, donde acaba de pasar este problema con los ronderos, ¿recuerdan? Donde acaba de pasar todo este tema de supuestamente la cuñada de Pedro Castillo está cayendo en casos de corrupción y demás. Miren cómo ha funcionado todo esto. El alcalde del distrito de Chadín, en Cajamarca, César Castillo, fue intervenido por las rondas de la comunidad La Palma, junto a periodistas de cuarto poder. Miren, hermanos, o sea, ese alcalde al final ha sido coludido con esta prensa basura, con esta prensa terruqueadora, los que han ido a ese lugar y fue intervenido por la comunidad La Palma. El alcalde fue quien estuvo guiando, hermanos. Miren, este traicionero, ¿no? Esta persona, pues, desleal a la patria, guiando a estos mercenarios de cuarto poder todo el día por las comunidades, buscando argumentos que perjudiquen a la hija del presidente Pedro Castillo, Jennifer Castillo. A través de este audio que ahora van a escuchar todos ustedes antes que lo borren, por favor, graben esta transmisión. A través de este audio muestra donde un trabajador de la municipalidad de Chadín, un trabajador periodista, un comunicador de la comunidad de Chadín, solicita, eso es el audio que vamos a escuchar, solicita a quién? Al presidente del Frente de Defensa para que brinde declaraciones en contra de la hija, el presidente, a los medios nacionales que estaban reunidos en un reconocido hospedaje de Cajamarca. A ver, quiero que entiendan esto. El presidente del Frente de Defensa ya estaba, pues, en un hotel lujoso y demás en Cajamarca. Un periodista le está pidiendo que, por favor, hable mal, ¿no? Que desprestigie, que vaya contra su honor de la cuñada del presidente Pedro Castillo. Si Castillo, si Castillo, el alcalde, ¿no? El alcalde de Chadín, César Castillo, se le vio todo el día junto a los periodistas nacionales y en el audio se escucha al trabajador. O sea, este señor trabaja por la municipalidad, es un comunicador de la municipalidad, buscando personas para que argumenten contra la familia de Pedro Castillo. Esto deja una evidencia clara que el alcalde del distrito de Chadín es quien planificó todo esto con la finalidad de buscar argumentos que perjudican al presidente de la república. Ahora, ¿cuál fue la intención del alcalde de Chadín para actuar contra el presidente? Si él fue quien apoyó en la campaña, el alcalde de Chadín ha apoyado a Pedro Castillo. ¿Y cómo ahora busca a su gente para desprestigiar? Esto dice, pues, este medio comunicativo. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué hay detrás? Es preciso manifestar que la población, en vez de movilizarse, se debería capturar al alcalde de Chadín, César Castillo Cabrera y explique los temas. Ahora van a escuchar, hermano. Van a escuchar esto. Y vamos a ver. Antes que no. Lo que pasa es que ellos, ¿sabes qué? Están que los sacan estos videos con la hija de Chadín y los negocios. Y lo que quieren ellos es ir allá a un lugar que se llama, en La Palma, creo que es otro lugar, no recuerdo cómo se llama. Donde ahí justamente quieren que los tuve audientes con algunas personas de allí para que ellos saquen su reportaje. Ellos no se van a vender, pues. Y ellos... No, yo no. Es que yo no casi me confío ya. A ti no te conozco y los demás también me han fallado. No, mira, ¿sabes qué? Los que vienen aquí son de Willax, compañero. ¿Y Willax? ¿Qué es eso? Willax, Willax. Están con otros castillos, ¿sabes? Ya, bacán. Oye, los medios nacionales, todas las zonas cerradas. Oye, José Ortiz, Claudio Toro. Oye, hermano, te habías revisado y ya te he investigado también, como me llamaste anoche. Tú estás cobrando preocupar de la municipalidad de Chadín. Y me quieres sorprender, creo. No, 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 no. Yo no doy ninguna cobranza, hermano. No tengo nada. No, pero tú tres meses ahí figuras cobrando. No, claro, yo no. No, si no, son una sola mafia. Lo vas por tactearme. Nomás creo de pendejo eres. No, 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 mira. Mira, compañero. Ven, yo te voy a contactar con ellos. Yo no te voy a entrevistar nada más con ellos. Yo te voy a contactar con ellos, nada más. No, primero, mira, a mí me gustan las cosas derechas. Sé franco. Si va, va. Y si no, también dime no, hermano. Mira, 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 yo digo. Yo, yo trabajo con la radio deportiva. Yo he expresado mi recibo a radio deportiva a Lolo Chávez para que él cobre de publicidad que justamente lo tiene sustentado. Pero no, perdón. A mí, Castillo, que no me puede decir que no uso la tía. O sea, a mí no me puede decir. Pero no, pero tú figuras. Por eso yo te digo. Yo ya te he investigado también. ¿Qué piensas? Que yo soy cualquier cosa. Mira, aparte de eso, hay un tema que me incomoda a mí. Lo que voy a hacer es franco. A mí me gusta ser así sincero. Exactamente. ¿Tú eres pata de Eduard Saldania? Ah, sí, sí, sí. Un de la prensa amarilla para siempre, Pedro. Es defensor de Castillo Asérrimo. Ah, sí. Defiende todos sus cojudezas. Lo tapa todos sus cagadas, hermano. Y es tu chamba. ¿Y tú eres amigo del pata? Sí, sí, sí. ¿Y cómo somos amigos si ni nos conocemos en persona? Ya me quiero sorprender, creo. No, no, Diego. No, mira. Mira, yo tampoco no te conozco a ti. ¿Sabes lo que pasa? Es de que yo, yo sí, he hecho la forma de conseguir tu número. ¿Sabes? ¿Sabes qué no te hizo tu número yo y no me lo quiso dar? Luis Ramírez. Esta de mi pata, mira, yo. O sea, a mí. ¿Quién es Luis Ramírez? Luis Ramírez fue de Hable Pueblo. ¿El periodista del siglo XXI? Ajá, lo pido tu número, lo he dejado en visto, mi mensaje. Luis Ramírez. Yo al final, aquí lo saco tu nombre completo para su poder, si quiero enviar tu mensaje, haré la campaña. Pata Barbosa, ¿sabes qué, compadre? No te faltes más conmigo, tú trabajas con ellos, hermano. No, 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 no. Y no, 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 hermano, ya no me, no me cojudeces a mí. Mira, Kevin, escúchame. Yo no te voy a entrevistar a ti. Yo, mira, cuando yo los patas quieren ir con todo, yo digo, ¿quién un pata que fue contra los castillos? ¿Es que esto te arregló? David, no, espérate, yo le he dicho a ellos, yo te voy a contar. Si quieres, yo te voy a contar con ellos, si quieres. Yo te voy a entrevistar. Yo no, bro. Bueno, hasta el momento ya he recabado información sobre ti, sobre tus contactos, y no te creo, hermano. Te soy franco. Amigos, ser sincero. Ser sincero, no te creo, hombre. Porque ya me han hecho la misma jugada de la Fiscalía, de la Contraloría, que poca, que te voy a apoyar, te vamos a dar la mano. Y nunca, siempre están en contra del pueblo, siempre a favor de los intereses de los corruptos, hermano. Es que algunos lo utilizan a la gente, pues, para hacer su beneficio personal. Nos utilizan, nos utilizan, hermano. Pero al final, aquí no, sucede otra cosa. Mira, ven, yo te voy a contar con los mismos colegas que te muestres credenciales, todo, los partidos de Willixtv, y tú, normal, te quedas con ellos, coordinas con ellos. Yo no te voy a entrevistar tampoco, compañero. Yo te voy a entrevistar con el medio local, tú sabes, tío, para hacerle postiva. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer la cosa de manera diferente, que los de Willixtv me citen de manera pública y coherente, y yo estoy ahí, porque yo tengo toda la información del distrito. ¿Cómo te paso con el compañero? No, 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 pero yo no sé quién estará a tu lado, puede ser tu compañero, puede ser tu hermano, tu primo. No, 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 es conmigo, a mí, esos trabajitos no me vas a hacer, hermano, ya yo estoy viejo, ya. No, 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 yo estoy haciendo, compañero. No, hermano, ya, pero es que tu nombre figura, pues, hombre, cobrando. Pero, ¿acaso, hermano, tú vas a cobrarle una cosa ilegal? A ver, ¿cómo quieres que confíe en ti después que cobres, hermano, de la miscalidad? ¿Y API? Si no, ¿sabes qué? Yo le he prestado mil boletas por el tema de que no tenía RMP los tantos. No, pero, hermano, pero, no, o sea, por eso te digo, yo no puedo confiar en ti si tu nombre figura, hermano, como un beneficiario de los intereses de mi pueblo. ¿Cómo puedo confiar en ti yo? Te digo ya de ti, pero yo estoy aquí en el hotel El Ríos, amigo. Ya, hermano, más bien, gracias por reconocer que has cobrado, pero, y el tema, no, no sé, pero, ya, yo dije que de repente, de repente, dije, te vas a negar que has cobrado el billete de Chadín, y dije, carajo, este, se está haciendo el cojudo. No, 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 yo, 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 personalmente, o sea, para mí no he cobrado ni un céntimo, nada más lo que me ha dado el tipo es de mi IGB, ¿no?, que yo pago del IGB, nada más. Después, yo simplemente le he prestado mis boletas, pero eso le indica que, claro, para yo que cobrado 100 sol, recientemente, no, nada más le he prestado, compañero. Ya, hermano, bacán, eso me hace desconfiar, pero yo desconfía también de ti bastante. Mira, y si tú preguntas, no tengo solamente boletas de Chadín, también tengo, por ejemplo, de, pero ahí sí cobré yo, de, un mes, a ver, un mes o dos meses, pero en tacha. Por ejemplo, ahí tengo, pues yo cobré, pero por publicidad, que verdaderamente está sustentada ahí en las, en las radio y en las redes sociales, o sea, a mí no me gusta cobrar como otros. Ya no, bacán, amigo Barbosa, ya no, no hagamos redundante la cosa, compadre, lo que a mí me preocupaba era, pues, que tu nombre figura ahí como beneficiario, carajo, dije, y este me llama en favor de la misma parte de la corrupción, ya, ya no, yo tengo derecho a desconfiar, pues, hombre. Incluso, no, pues, incluso te guardas con el temor, sabes que me van a utilizar o me están, me están teniendo la cama, ¿no? Claro, lógicamente, pero no, dije, me sitan, pues, ahí, como los patas me están buscando para que me maten desde más antes, ya, dije, pues, es la hora, pero no, bacán, ya nos reuniremos, pues, hombre. Ya, ya, listo, amigo Kevin, espero que ponen suyos, ya. Listo, Barbosa. Ya, bacán. Ojalá sea sincero, pues, hombre. La, la, la. Ya, la, la. Deja, continúa. Gracias por ver el video.